Muy buenas noches, familia internacional de Inmunotech, qué alegría saludarlos a todos, a todos los que se conectan todos los lunes, como hoy, lunes 20 de junio del 2022. Damos la bienvenida a todos los que están conectándose, por favor, escriban en el chat de qué ciudad, de qué país se están conectando, queremos saber, por favor, y saludando a tanta gente que siempre, cada lunes, ya más de 10 años, cada lunes conectándose en esta poderosa herramienta internacional. Damos la bienvenida a toda la gente de Canadá, de Estados Unidos, a toda la gente de Puerto Rico, República Dominicana, toda la gente de Guatemala, de Colombia, de Perú, Ecuador, España, Irlanda, Reino Unido, Portugal, Italia, Bolivia, México, saludos a todos y otros países que se conectan cada lunes. Felicitaciones, pero muy especial, damos la bienvenida a los que por primera ocasión se están conectando, son ustedes nuestros invitados de honor, les damos un abrazo y un aplauso de bienvenida, felicitaciones a cada uno, a la familia Inmunotech, qué emoción para mí, de verdad, esta noche, como cada lunes, tener invitados que nos van a abrir su corazón, nos van a compartir un resumen de su bella historia de éxito y transformación en Inmunotech. Y nada más una probadita, porque más adelante escucharemos completa su participación, pero tendremos desde León, Guanajuato, México, a José Lito Jiménez, diamantes, saludos, José Lito, un fuerte aplauso para José Lito, felicitaciones y nos vamos después hasta Lima, Perú, para más adelante escuchar a la diamante Margot Solís Loyola. Fuerte el aplauso, felicitaciones, un abrazo fuerte, felicidades Margot, y cerramos con esta gran diamante, con su bella historia de Dorley Ábrego, desde la capital de Guatemala, Guatemala, saludos, Dorley, bienvenida, felicitaciones, campeona, y a cada uno, de verdad, gracias por aceptar esta invitación en participar. Qué emoción, y bueno, vamos a compartir un resumen que es Inmunotech, sobre todo para las personas nuevas, ¿por qué decir sí a Inmunotech? Un resumen corto de lo que es Inmunotech, sí, es un proyecto integral, holístico, lo tiene todo, 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 tenemos lo que la gente necesita, los mejores productos científicamente probados, naturales, los mejores que existen para mejorar la salud, fortalecer al máximo el sistema inmunológico, retardar el proceso de envejecimiento, ayudar a elevar los niveles de glutación y prevenir enfermedades, protegernos de la oxidación y del daño celular y regeneración celular, los mejores productos, sin dudas, sin duda, y el mejor plan de compensación de la industria, un plan de compensación generoso para generar un residual haciendo negocios inteligentes, internacionales, donde tú puedes desarrollar tu potencial, desarrollo humano, capacitación, entrenamiento, viajes de súper lujo a los mejores lugares del mundo, hoteles cinco diamantes y algo muy especial también viajes a Europa cada año y viajes de los mejores que de verdad ahorita vas a escuchar qué lugares nos lleva Inmunotech con todo pagado, avión, alimentos, hospedaje, todo incluido, impresionante, también conocerás en Inmunotech un liderazgo, una familia, familia extendida para ti, la familia Inmunotech de gente feliz, gente positiva, gente ayudando a la gente, un corporativo de primer mundo con mega oficinas, pero también calidad humana en nuestro corporativo dirigida por Mauricio Domenzain, nuestro CEO y todo un equipo de ángeles corporativo en todos los países que te vas a maravillar. Algo muy especial es un proyecto que tú puedes dejar un legado, es un proyecto que es heredable y tú vas a desarrollar tu potencial. Solamente quiero platicarte un poco de lo que es nuestro producto estrella Inmunocal. Inmunocal es un desarrollo científico, bueno Inmunotech es una empresa de origen canadiense. Los estudios de Inmunocal fueron desarrollados en la Universidad de Maguil, Montreal, Canadá. Allí inician los estudios científicos y se llega a la conclusión de un producto natural probado, como el mejor producto científicamente probado, nutracéutico, producto natural, calidad farmacéutica, para elevar en nuestro cuerpo los niveles de glutatión. Sí, el más potente antioxidante que existe para desoxidar las células, desintoxicar, regenerar, reparar, fortalecer el sistema inmunológico, darnos energía y protegernos de la oxidación o el estrés oxidativo de una forma natural. Y el bienestar, las historias y los testimonios se multiplican por todos los países. Tú puedes conocer varios productos, son cerca de 17 productos en Canadá, Estados Unidos y México. En cada país llegamos con el producto estrella Inmunocal. Complementando Inmunocal tendrás el Optimizer, como se llama en México y Latinoamérica, o Booster, como se llama en Estados Unidos, Canadá y Europa. Este producto es el mejor activador del gen NRF2, un gen de supervivencia que fortalece la producción de otros antioxidantes, superóxidos, mutasa, catalasa y otros antioxidantes potentes. Algo muy especial también es que vas a conocer más productos que te vas a enamorar de todos. Sin duda no tenemos competencia. La ciencia de Inmunocal lo respalda con más de 80 estudios científicos clínicos poderosamente respaldados por instituciones científicas de talla mundial. Si quieres saber más sobre los estudios científicos, escribe las siguientes páginas que van a aparecer a continuación, ciencia y m m punto com. Ahí encuentras evidencias, patentes, estudios científicos. Camino al diamante punto com, una página de herramientas que te va a ayudar mucho para tu desarrollo y crecimiento. Salud y glutatión, una página que encontrarás artículos ya en español impresionantes. Popmed punto gov, una página, una biblioteca virtual de Estados Unidos, donde tú puedes poner la palabra glutatión y encontrar cientos de miles de artículos científicos. Escribir la palabra Inmunocal y encontrar artículos sobre Inmunocal. PDR punto net, el Bademecum de los médicos en Estados Unidos. Más de 20 años Inmunocal apareciendo en el Bademecum de los médicos en Estados Unidos. Pero si te quieres capacitar desde tu casa, anota estas páginas web, estas páginas de Facebook, perdón, que son Inmunotech, la página corporativa. Vive tus sueños hoy, es una página de liderazgo que es esta página, vive tus sueños hoy, Facebook, donde encuentras herramientas, presentaciones durante la semana buenísimas y quedan grabadas. También las últimas dos páginas son páginas científicas, donde puedes encontrar presentaciones, por ejemplo, glutatión, el antioxidante maestro, los domingos a las seis de la tarde y quedan grabado cada domingo diferentes médicos especialistas como avales científicos explicando los testimonios y evidencias y resultados de estos productos en la parte científica. Y vas a encontrar mucho más, un sistema educativo de duplicación respaldado por el liderazgo y por un ícono de la industria, Randy Gage, respaldando este sistema educativo y Jaime Loquier. Bueno, felicitaciones a los los que están por primera vez, quien los invitó les va a dar más información. Damos la bienvenida a todos nuevamente, qué emoción que cada vez ya estamos llegando a 400 personas apenas los primeros minutos. Felicitaciones a cada uno. Vamos a iniciar, vamos a iniciar y bueno, para mí es un gran honor, gran honor iniciar desde León, Guanajuato, México, con una historia verdaderamente impresionante de un joven que ha tenido una transformación verdaderamente impactante. Él les compartirá su proceso, cómo viene de muy abajo en la parte de desafíos, retos y trabajos en un lugar penando basura y él explicará esos detalles tan fuertes, pero cómo un gran sueño puede cambiar la historia. Este hombre creyó, creyó en él, creyó en este sueño grande y verdaderamente ha sido impresionante. Fíjense nada más, llega y en enero dos mil diecisiete se hace plata inmediatamente, primer mes, segundo mes oro y él les lo contará cómo duró esos casi cinco años como oro, hasta que entendió que tenían que ser cambios, ser humilde, aprender del sistema y de ahí empezó un crecimiento impresionante. Se ha ganado todos los viajes desde que inició seis viajes de incentivo, el viaje al Gran Velas, Chivira Maya, el viaje a Colombia, el viaje crucero dos mil diecinueve, el viaje Xcared en el dos mil veinte que se remuneró en dinero por la pandemia, el año pasado Xcared México, que fue un viaje mágico inolvidable y ya es ganador doble, todos los viajes han sido dobles, sí, ya se ganó el viaje doble a Xcared Arte para este año y bueno, unas palabras de su platino ascendente Conchita Uriarte, nombre, convicción, liderazgo, compromiso, enfoque, persistente, muy trabajador y con un gran corazón. De verdad, para mí es un gran honor ser ese diamante en abril del año pasado, en abril del año pasado, por favor, a los que están retrasados, no los he entrevistado, mándenme sus datos, porque a veces no me doy cuenta que no los he entrevistado, perdón, es su patrocinador Roberto Torres, diamante, Peque Carranco, diamante ejecutivo, Rita Lamilla, diamante, Rosy Uriarte, diamante ejecutiva, Janit Félix, latino principal y Conchita Uriarte, qué impresionante. Ayúdenme todos en el chat, por favor, a recibir como es, se lo merece, este diamante campeón, Joselito Jiménez. Joselito, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Con la piel chinita, doctor, con esa presentación, me pongo de verdad contento, agradecido, con ustedes, con toda la familia internacional, bendecido de estar con ustedes. Wow, Joselito, platícanos esta imagen, esta fotografía que me mandaste, si nos la puede poner Néstor, estás ahí en un lugar, un basurero, ¿qué tiempo era de tu vida eso? ¿Qué estabas pasando ahí? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuánto tiempo estuviste en ese trabajo? ¿Qué es lo que hacías? ¿Qué es lo que hacía, doctor? Bueno, voy a platicar tantito esta parte brevemente de mi historia. Joselito Jiménez, en el dos mil cinco terminó su licenciatura en derecho, una profesión que de verdad, por creencia de mi madre, que la admiro y la respeto muchísimo, la llevé a cabo, pero nunca la ejercí, gracias a Dios. Se me ocurre emprender en esta profesión de la recolección de residuos de manejo especial y obviamente en los residuos de manejo especial como autoempleado, ¿qué estaba haciendo en esa foto? Que de verdad, digo, recordar es volver a vivir, soy el autoempleado que entraba primero y el último que salía. En esa foto recuerdo que era un lunes y desafortunadamente faltaron los empleados y me tocaba meter, meter las manos. Yo nunca me he tenido miedo al trabajo y si me toca que meter las manos y si me toca que manejar un montacargas y si me toca manejar un tráiler, lo hacía, entonces estaba recolectando o separando los residuos de las empresas, doctor. Impresionante, ¿cuánto tiempo estuviste en ese trabajo? Actualmente la empresa sigue viva, la empresa se llama By Plastic de León SADCB, ya no es mi compañía, yo duré nueve años, nueve años trabajando para esta compañía. Impresionante, platícanos cómo llegas a Inmunotech, qué fue lo que te compartieron, qué fue lo que te conectó y qué fue lo que viste de la oportunidad para decir sí a Inmunotech. Guau, le reitero, lo recuerdo y me pongo chinito. Casualmente, y yo les pido de corazón a toda la familia internacional que no juzguemos a nadie. Desafortunadamente yo estaba pasando una situación en la compañía, mal económicamente hablando, y yo cada sábado pedía prestado para poder pagar mis nóminas. Recuerdo muy bien que ese día llegó mi patrocinador a cobrarme los intereses de un dinero que me había prestado y pues la verdad lo primero que me impactó a mí al verlo sin que me contara nada fue su imagen de bajarse de un carro, creo, de último modelo, el verse como me ve hoy con un traje, de verdad eso a mí me impactó y le dije, amigo, ¿a qué te dedicas? Y lo primero que me contestó fue Inmunotech. Si él me hubiera dicho en ese momento me dedico a gente de seguro social, de seguros, de verdad sería el número uno en seguros. Entonces, gracias a Dios, él me dice Inmunotech y yo le digo, cuéntame, ¿qué es eso? Y de verdad fue una plática súper rústica de decirme, es esto en una hojita, es esto, es esto, y le digo, a ver, cuéntame más. Y me dice, amigo, ¿te estás burlando de mí? Digo, jamás me burlaría de ti, amigo, cuéntame. Empieza a contarme, a contarme, a contarme, digo, inscríbeme, estoy dentro. Para eso antes, doctor, sin saber de redes de mercadeo, yo le estaba pidiendo a Dios una oportunidad de la industria de una empresa, de la industria de network marketing, y le hablé a un amigo, oye, ¿tú estás en esta compañía? Y me dice, sí. Dije, platícame, ¿qué tengo que hacer? Y jamás llegó esa persona. Entonces, llega mi amigo y me platica, y le digo, estoy dentro. Para eso se me olvida pagar, porque era el último día del mes, y yo recuerdo el día 12 de de enero, si mal no recuerdo, digo, a un asistente que tenía, oye, tenía que pagar, era todavía el talón de depósito, digo, tenía que pagar esto. Le dije, ve a pagarlo, por favor. Y fue y lo pagó, y a partir de ese momento le hablé a mi patrocinador, y le dije, ¿qué tengo que hacer? Me dice, trae cuatro personas. Erróneamente, pues luego, luego traje a cuatro personas cercanas de mi familia, que querían también hacer el negocio, pero no se duplicaron. Entonces, luego, luego, el primer mes, me hago plata, doctor. Después te vas al oro. Bueno, vamos a esta parte, este, en orden. Vamos a platícanos, por favor. En este tiempo, ya arrancaste, un resumen, una pregunta, de este tiempo que iniciaste hasta la fecha, tu certeza sobre lo que te compartió, o tú investigaste los productos, coincide? Estás convencido que los productos de Inmunotech son los mejores que existen? Háblanos, por favor, un poco sobre tu convicción de los productos de Inmunotech, y dos testimonios cortos que nos puedas compartir. Excelente, la primer convicción, definitivamente, cuando yo entro a la compañía como tal, desafortunadamente no volteé a ver los productos. Mi bolsa tenía un cáncer de bolsillo, que lo primero que volteé a ver fue un gran negocio. Gracias a Dios, mi madre, Karina Suárez, de 58 años en ese momento, estaba pasando un reto de salud muy fuerte, diagnosticada con 15 años de artritis reumatoide, una enfermedad que dicen que es progresiva, degenerativa y que no tiene cura. Entonces yo dije, hasta bendecido estoy, mamá, vas a ser mi conejillo de India. Y lo primero que hice cuando me llegan mis cajas de inmunocal fue regalárselas a mi madre y darle la dosis correctiva y de verdad fueron sorprendentes los resultados e inicio con este testimonio porque la convicción, cuando a uno le funciona el inmunocal, de verdad no hay poder humano que nos puedan decir que no funciona porque lo estamos viviendo en nuestra casa, lo estamos viviendo con un ser que amamos que jamás nos mentiría. Entonces yo recuerdo perfectamente que le decía a mi madre, mamá, tómate tu medicamento, erróneamente los dejó de tomar, pero me decía, hijo, me siento bien y al día siguiente, mamá, tómate tus medicamentos, a ver hijo, me dice, espérate, tómate tú un par de paracetamol, le dije, no me duele nada mamá, no me lo puedo tomar, me dice, pues no me duele nada, hijo, estoy bien, me siento bien y de verdad es increíble verla hoy a sus 62 años de edad, sigue trabajando en la compañía de recolección de residuos, la ven trepada a cuatro metros de altura, sin ningún dolor, no se tomó hoy ningún medicamento y para mí esto fue como que la convicción y la certeza de que tenía algo tan poderoso que de verdad no me podía callar. Aún así, recuerdo perfectamente con mi segundo testimonio y ha sido para mí como que esta parte un propósito de vida, adopté a una señora con cáncer terminal, esta señora de verdad me vino a dar una gran lección en mi vida, la desahuciaron, le dieron 15 días de vida y yo recuerdo perfectamente que dije voy a buscar el hilo negro de que inmunocal no funciona y adopté a esta señora y le empecé a donar el inmunocal platino con dosis correctivas, le daban 15 días de vida José Lito empieza a darle dosis altas altas a las progresivamente y de verdad pasó el mes y dije, a caray, sigue bien la señora, entonces pasan dos meses y seguía con seis sobres diarios, doctor. Entonces imagínese, yo ya no lo sentía en que dudara que funcionara, sino que mi bolsa ya empezaba a sentir el cáncer de bolsillo de que decía, ya pasaron cinco meses y bendito Dios la señora estaba impecable. Para eso yo iba a hacer un viaje a la playa, recuerdo muy bien que esta señora le pregunté, oiga, ¿usted conoce el mar? Y me dice, no, José Lito, no conozco la playa. Le dije, me sobra un boleto, quiere irse conmigo. Íbamos mi familia, mi madre, mi padre, mis hermanos, mi esposa, mis hijos y había un lugar para llevárnosla y nos las llevamos. Yo recuerdo que se me perdía en el mar y yo decía, híjole, no se me murió de cáncer, se la comió un tiburón porque ya no la veía. Entonces, de verdad, era impactante para mí ver cómo la señora se nos perdía en la arena y regresaba. Para no hacerles el cuento tan largo, regresamos de la playa, no pasaron ni quince días, me habla su hija de la señora, se puso su rosario en el pecho, se fue a dormir y no despertó la señora. Desafortunadamente, yo no dudé del inmunocal, yo tenía pena de ir a visitar a esta señora a su funeral y recuerdo muy bien que Peque Carranco, mi diamante ejecutivo ascendente, mi mentora, me dice, José Lito, inmunocal, aparte de darte calidad de vida, esperanza de vida y de verdad, hemos visto muchos casos de que contrarrestan las enfermedades, me dice, imagínate la calidad de vida que le diste durante seis meses a esta persona que ya no entraba ni un alimento en su estómago. Entonces, yo bendecido y con mi convicción plena de que inmunocal funciona. Wow, yo quiero preguntarle a toda la gente que nos está viendo en el chat de tus sueños hoy o en YouTube, preguntarles a todos los tan conectados, quién de ustedes toma inmunocal y qué otro producto de la línea de inmunotech están tomando y por supuesto, escriban un resumen de su convicción, de cómo esos productos verdaderamente funcionan y si nos pueden compartir algo de lo que ha pasado en su bienestar desde que toman inmunocal. Si lo han recomendado otras personas, estoy seguro que sí y que están impresionados de los grandes testimonios que tenemos en diferentes desafíos, en la calidad de vida, en la energía, por supuesto, la vista, la digestión, la piel, la memoria, cantidad de testimonios, por supuesto, que cada uno puede compartirnos, sin duda. Joselito, compártenos lo que ha sido el negocio de inmunotech, la parte del negocio para tu vida y por supuesto para tu equipo, que sé que hay muchos rangos que le está cambiando la vida y tu cheque más grande que ha recibido en un mes, calendario en pesos mexicanos y el equivalente en dólares. Gracias, doctor. Pues bueno, que ha sido para mí la parte del negocio una bendición. Vino definitivamente a cambiar mi vida, la vida de muchas familias, la de mis hijos. Lo que más me ha encantado de esta parte, que tengo tiempo y era algo que yo no tenía, o sea, el tiempo que me da la libertad de tiempo para poder compartir con mis hijos momentos bonitos como el de hace un par de horas. Fui a la celebración del Día del Padre con mis hijos, de verdad, hubo un rally impresionante que me tocó mojarme con ellos, me tocó correr y no tenía tiempo de hacer eso, doctor. Independientemente de, bueno, gracias a Dios, aparte del tiempo, pues tuve la bendición de la pandemia dos mil diecinueve, comprar mi primer casa, cosa que nunca había podido comprar en un negocio tradicional. Entonces, compro mi primer casa, bendito Dios, liquidamos mi primer carro de agencia. Ahorita estamos con el segundo carro de agencia y digo, guau, pues esto ha sido como que algo muy impactante, el ver las vidas transformadas de mi organización. Recuerdo perfectamente que yo llegaba a los altos de Jalisco, por mencionar parte de ellos, o gente de San Luis Potosí, de la Huasteca, y que los salarios de verdad son un poco bajos o muy bajos, y que ver que ganaban cuatro mil seiscientos, cuatro mil ochocientos, cinco mil pesos, y hoy ver a chicas, a mamás de casas, a papás generando veinticinco, treinta mil, treinta y tres mil pesos mensuales, y apenas iniciamos, porque de verdad se está detonando impactantemente los resultados de de la organización, doctora. Entonces, ha sido algo transformable, de verdad, el hecho de que a mí como persona me ha dado la oportunidad de prepararme cosa que en mi negocio tradicional jamás me preparaba, jamás yo abrí un libro, yo de verdad mencionaba usted algo importante hace ratito, efectivamente, duré cuatro años estancado en el rango de oro, pero ¿por qué duré tanto tiempo? Por la falta de humildad, por la, por mi persona de no dejarme enseñar por unas mujeres, por el hecho de que me decían, Joselito, trabaja más en ti que en tu negocio, y que Joselito no quería entender. Entonces, cuando realmente yo toco fondo, y de verdad le digo a Conchito Uriarte, mi platino ascendente, le digo, maestra, dígame, por favor, qué tengo que hacer, Peque Carranco, Yanit Félix, qué tengo que hacer, y me decían, lo mismo las tres, Joselito, trabaja más en ti que en tu negocio. Decidí hacer caso, tener la humildad de dejarme enseñar, de abrir los libros, y empezar a trabajar más en mí, que en mi negocio. Bueno, pues este, el crecimiento se ha dado, bueno, y mencionar que estuviste tanto tiempo de oro, pues obviamente no es malo, porque un cheque de oro paga más que cualquier empleo promedio en los países latinoamericanos, en cuánto estaba tu cheque en promedio, este, en oro, en pesos. De hecho, de hecho, doctor, cuando yo veo mi cheque de oro, el más grande que tuve de 45 mil pesos, de verdad, yo volteé a ver atrás y dije, de verdad, esto es real, yo en mi negocio tradicional los veía pasar, pero no me los podía gastar, entonces cuando yo veo ese cheque decido quemar mis naves, y me dedico al 100% a Inmunotech, y bendito sea Dios. Nada más, cuando mencionas pesos, hay que mencionar rápidamente dólares, más o menos eran dos, cheque más grande de oro, dos mil quinientos, dos mil quinientos dólares, muy bien. Dos mil quinientos dólares como oro. Sí, bien, y bueno, platícanos por favor, cada año te has ganado viaje doble de la vida Inmunotech. El primero, wow, el Gran Velas, un hotel cinco diamantes, de los mejores, también de México, este, en la Riviera Maya, después, Colombia, que fue impresionante, inolvidable ese viaje, el crucero último, bueno, ha barcos más grandes, impactante, después, Xcaret, eh, 2020, con la pandemia, que se fue remunerado en dinero, Xcaret México el año pasado, y ahora ya te ganaste doble también, Xcaret Arte, te has ganado todos los viajes, platícanos, eh, qué experiencia has tenido en esos viajes, un resumen corto. Claro que sí, doctor, primero, la honra y la gloria a Dios que me permitió estar en este, en esta organización, bendecido con mi equipo, porque gracias a Dios, a ellos, y a mis líneas de ascendentes, he hecho esto posible. Para mí, el viaje más impactante, todos me han encantado, pero el más impactante, definitivamente, fue el primero del Gran Velas, porque imagínese, doctor, yo no conocía los aviones, yo recuerdo perfectamente que me subo al avión, y lo primero que hago es pedirle de favor a mi líder, diamante ascendente, Roberto Torres, que me dejara su lugar, él iba con su esposa, Peque Carranco, y le digo, Robert, déjame tu ventanita, para ver qué veo, obviamente no veía más que nubes, pero la adrenalina, la emoción de haberme subido a un avión por primera vez con mi esposa, ni ella había tocado un avión, imagínese, esto fue como que desde ahí empieza la aventura, fue un viaje de sueños, porque en mi vida había tocado un hotel cinco diamantes, íbamos bastantes de la organización, no digo de mi equipo, pero sí de mis líderes ascendentes y de líneas hermanas, que de verdad fue una vida impresionante, acompañado de mi esposa, entonces realmente esto que vivimos fue inolvidable, porque fue el primero que dije, de verdad, no me puedo permitir perderme ningún viaje, que hoy, si hablo del de hoy, de verdad, va Inmunotech, arrojó la casa por la ventana, con estas bases que nos puso para ganarnos el viaje de X-Venture, y bendito sea Dios, ya tenemos el viaje doble. Doble, qué impresionante, se nos terminó el tiempo, José Lito, resume nada más que otras cosas, nos falta conocer de ti, de lo que ha sido una bendición, haber hecho sí a Inmunotech. Ay, doctor, pues la bendición que yo tengo al haber más diferentes es, primero, las amistades que yo hoy tengo, de verdad, son amistades que respeto, admiro, y tengo mucho que aprenderles, mi gente descendente, que me he enseñado muchísimo, de verdad, mis líderes ascendentes, que han tenido la paciencia de persistir conmigo, porque fui un caballo bronco, que no se dejaba domar, entonces, esta parte de las relaciones, el tiempo con mi familia, mi familia Inmunotech, Mauricio Domenzay, que donde quiera que me lo encuentro, me saluda con un gran respeto y admiración, entonces, todo esto, de verdad, lo llevo en el corazón, los bendigo, y muchísimas gracias por formar parte de mi vida. Bueno, pues, realmente has, ha cambiado tu vida, tienes un diamante en tu organización, vienen más, estuve el fin de semana antepasado en Morelia, Michoacán, y de repente te voy viendo llegar con un mundo de gente, tu equipo, San Julián presente, y qué bárbaros, están incansables ustedes creciendo, generando resultados, pronto nos veremos en San Julián, ya te dije, es que mi palabra, este, quisiera clonarme en 10 para estar en todos lados, pero ya te prometí, y muchas felicitaciones, Joselito, de verdad, de verdad, de lo que escuché, de tus líneas ascendente, no tengo duda, porque lo he confirmado con más personas, tienes todo para pronto estar aquí, nuevamente entrevistándote como diamante ejecutivo, y te veremos platino y platino principal, campeón, muchas felicitaciones, un minuto solamente para que le mandes un mensaje a la gente nueva, la gente nueva que de repente puede estar dudando, puede tener inquietudes, puede decir, será cierto, ahora que tú ya sabes que este proyecto funciona completamente en todo, en salud, en testimonio de negocio, oportunidad de transformación, qué les dirías a esas personas y a los que están iniciando en los rangos nuevos en Inmutec, para que se enfoquen y logren sus sueños, lleguen al diamante para que empiecen a lograr sueños grandes, adelante. Claro que sí, doctor, se vale dudar, pero lo que no se vale es investigar, definitivamente. No investigar, lo que no se vale. No investigar, lo que de verdad, algo que les puedo compartir es que si ustedes entraron por convicción propia a este bendito proyecto, están del otro lado y van a ser platinos, pero si ustedes convencen a alguien a entrar a Inmutec, lo van a tener que convencer para trabajar. Es preferible ganar el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de tu propio esfuerzo. Yo soy José Lito Jiménez y soy 100% Inmutec. Impresionante, impresionante. Ayúdenme todos en el chat, por favor. Un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a este campeón y felicitarte por tu bella historia. Sé que vienen los mejores años, estás comprometido, los vemos de verdad en con una energía de enfoque total y sin duda vendrán los mejores años, José Lito. Felicidades por tu gran historia. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, pues ayúdenme todos en el chat a un aplauso para José Lito, pero sobre todo una pregunta para todos los que están conectados. ¿Quién de ustedes ha viajado con Inmutec? ¿Quién de ustedes ha ganado viajes de la vida Inmutec? A cualquier parte de los que ha habido de Inmutec, a Hawái, cruceros, a Colombia, Punta Cana, Riviera Maya, este Disney, Xcaret, este cualquiera de los viajes o viajes a el viaje elite, si has estado tú a Europa, París, Madrid, Alemania, si vas a ir a Marruecos, si te vas a ganar el viaje que estamos viviendo ahorita a Xcaret, ¿cómo vas? Escribe, por favor, ¿cómo vas para ganarte el viaje? Si has estado en alguna convención de Inmutec, escríbelo, por favor, escribe si has estado en alguno de los viajes, maravillosos viajes que hace Inmutec. Y felicitaciones si has estado en alguno de esos viajes. Bueno, pues nos vamos hasta Lima, Perú, a escuchar otra bellísima historia, una historia de una gran mujer que era diseñadora, este, se dedicaba a la cosmiatría, una mujer que emprendedora, trabajando duro, duro junto con su esposo, y esa parte donde pues de tanto trabajar, cuánta gente conocemos que tiene buenos trabajos, aparentemente puede haber buen ingreso, pero el estrés que genera ese tipo de enfoque, tanto trabajo, de repente se puede empezar a perder la salud. Vamos a escuchar esta historia de retos de esta diamante que tuvo con unos nódulos, unos quistes, unas fibrosis en el seno izquierdo, y cómo padecía unos retos también de dolor de cabeza, un reto fuertísimo que vive con su esposo en tiempo de pandemia, con COVID, y bueno, ella pudo ver la oportunidad de la salud, pudo ver la oportunidad de ayudar a otras personas a generar ingresos, entendió después el poder del residual y generar ingresos desde casa, en plena pandemia, y bueno, su esposo Rango Oro, sus dos hijos, Rango Oro, se llegan cuatro cheques a su casa, ganadora del viaje, tres cheques, perdón, ganadora del viaje de Exvento, Excaret, México, el año pasado 2021, cuatro boletos, y va por otros cuatro boletos para este año, está con todo, su patrocinadora ascendente, la diamante ejecutivo, Jacqueline Ramón, de Perú, de Lima, Perú, Oscar Reyes, diamante ejecutivo de Perú, también, Mauricio Rodríguez, de Colombia, María C., también de Colombia, Héctor Fabio Platino, de Colombia, Juan Carlos Salvo, y vamos a escuchar esta gran historia de esta diamante, Margot Solís Loyola. Fuerte el aplauso para recibir a Margot, felicitaciones, Margot, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Ricardo Pelayo. Para mí es un honor estar esta noche con ustedes, con toda la familia extendida Inmunotech, la verdad, y una felicidad enorme, poder estar con ustedes, y sobre todo, agradecer a Dios por darnos esa gran oportunidad de cada día amanecer con nuestras familias, y poder hoy estar con ustedes esta noche, muy agradecida, doctor. Gracias, Margot, con cerca de 700 personas que se han conectado en Facebook y otras en YouTube, yo quiero felicitarte por tu bella historia de éxito, pero ábrenos tu corazón, verdaderamente, ¿cómo inicias en Inmunotech? ¿Qué fue lo que más te conectó, y qué fue lo que realmente te dio la oportunidad de decir, aquí hay una oportunidad, y la decisión, perdón, de decir, voy a hacerlo. Platícanos esos inicios, y si nos puedes platicar también dos testimonios de salud que más te han impactado. Claro, doctor. Mire, yo vengo a conocer Inmunotech gracias a mi diamante ejecutivo Jacqueline Ramón, que me invita a una presentación, aún descubre Inmunotech, pero en ese tiempo no me daba todavía la oportunidad, pero cuando yo, doctor, voy a la presentación, lo que a mí me impactó mucho es el término glutatión, ¿no? Esa extraña frase que cautivó totalmente, me cautivó mi ser, porque yo en ese tiempo, doctor, atravesaba una situación muy difícil de salud, en la cual, como usted lo dijo anteriormente, tenía nódulos en la mama izquierda. La verdad, cuando yo escuché la palabra glutatión y comuniqué a mi esposo, nosotros nos pusimos a investigar, doctor, a investigar, porque esa palabra nunca la habíamos escuchado. Cuando tomamos la investigación, nos quedamos impactados por lo que significaba glutatión, la importancia de poder tener en cada una de nuestras células y poderle dar esos grandes beneficios que nosotros ignorábamos. Y sobre todo yo, porque padecía una situación en la mama izquierda muy difícil, doctor, que la tenía por muchos, muchos años, en la cual yo vivía en exámenes médicos que siempre me controlaba, me prohibían cosas que tengan hormonas que no podía tomarlas. Entonces, cada día acrecentaba y el diagnóstico médico era serio, doctor, porque yo podría tener hasta un inicio de cáncer. Entonces, yo sé que para cualquier persona esto, pues, es algo que te va a poder en estrés, una preocupación total, doctor. Entonces, cuando yo tomé la investigación y tomé esa decisión, pero yo, doctor, lo tomé una, fue por convicción lo que yo, yo este, no solamente perdón por convicción, sino por visión, porque con tanta investigación, yo tuve la certeza que este era el producto que yo necesitaba. Entonces, tomé acción. Usted sabe que aquí en Perú llegó el producto en el nuestro nutracéutico más o menos en noviembre, casi fines de noviembre, fue la primera que empecé a tomar y que creo, doctor, tuve unos resultados pero magníficos. Yo hoy me siento una mujer feliz, plena, porque tengo en mí el testimonio valiosísimo de cómo actuó inmunocal en mí y pudo revertir y hoy sigo tomándolo. Es algo pero espectacular. Me siento con mucha energía, me siento con una vitalidad total. Usted sabe, doctor, que con la salud en un hogar, tú puedes lograrlo todo en la vida y Dios que siempre está de la mano con nosotros. Es un testimonio valiosísimo que tengo yo, doctor. Margot, reflejas, reflejas, convicción, salud en tu imagen, muchísima convicción y conozco tu testimonio y doy aval de verdad, pero lo fuerte también es que tu esposo también pasa por un desafío tan fuerte en plena pandemia y tienen otro gran testimonio al elevar los niveles de glutatión en tu esposo. Platícanos, por favor. Sí, mire, doctor, mi esposo ingresa a consumir inmunocal cuando yo empecé por el seno porque yo tenía algo prioritario que solucionar, pues él también en ese tiempo tenía principio de cirrosis, tenía una gastritis crónica, doctor, ¿no? Él empieza a tomar inmunocal como muchos en antes que venga la pandemia, pues se confió él por empezar a sentirse ya mejor, ¿no? Pero llega la, usted sabe, llega la inmovilización aquí en Perú el mes de marzo y poco a poco deja de consumir el inmunocal, pero y justo a la par, doctor, fallece un gran amigo y ¿qué cree, doctor? Mi esposo en mayo, en los primeros días de mayo, es otra víctima del COVID, doctor, y llegando pues a tener una saturación debajo, doctor, de los ochenta grados, entonces, y los pulmones comprometidos totalmente con una neumonía, o sea, caímos realmente debajo, doctor, toda la familia con el COVID, usted sabe que en ese tiempo es la primera, este, que nos llegó del COVID, todos, todos, nadie quería acercarse ante una familia, una casa que tenga COVID, Dios mío, caminaban creo que hasta media cuadra, o una cuadra, nosotros nos totalmente sumergidos, doctor, con el COVID aquí en la familia, la verdad que fue para nosotros la peor, la peor etapa de nuestra vida que hemos podido pasar totalmente, doctor, pero gracias a Dios, usted sabe, en ese momento no teníamos clínicas, no había hospitales, doctor, donde podríamos llevarle a mi esposo, entonces, él ya saturaba estaba debajo de los ochenta, doctor, y gracias a Dios siempre, yo digo, Dios nunca nos cierra las puertas, siempre hay una ventana, conocimos a nuestro gran líder, Mauricio Rodríguez, quien nos, quien nos da esa oportunidad, y nos recomienda un médico, y nos aconseja tomar diez sobres de inmunocal, eso fue un cambio sustancial en la mejoría de mi esposo, ¿no? Aquí en Perú yo creo que fue el primero que tomó los diez sobres de inmunocal, le di cada dos horas, doctor, cada dos horas, y que creé, esa dosis alta que él tuvo, fue extraordinario porque le devolvió la vida, nosotros vivimos muy agradecidos, totalmente, totalmente, porque yo creo que Inmunotech llegó a nuestras vidas en el mejor momento, doctor, en el mejor momento, imagínese usted, salvarse él del COVID, no quedó con secuelas, después se tomó placas y todo, y está en un estado pero extraordinario, que yo sé que si alguien ve a mi esposo, nunca va a creer que pasó por esta situación tan difícil, doctor, que tuvimos nosotros. Bueno, pues, la plática en la tarde, conociendo más a fondo el testimonio de tu esposo, ahorita olvidaste mencionar, pero eso es muy fuerte, porque en la parte más difícil, antes de que empezara a tomar esos diez sobres, el doctor le dijo, pues, hay que prepararnos, porque creo que me voy a tener que llevar al hospital a intubarlo. A intubarlo. O sea, el paso era, el siguiente paso era intubarlo, y ahí fue donde se espantaron ustedes, y como yo estuve mencionando en todas las conferencias, de ocho a diez sobres, cuando alguien se haga positivo, por unos cinco u ocho días, mínimos o alta dosis, este, estábamos viendo testimonios por todos lados, ustedes lo hicieron, y verdaderamente, eso es realmente fuerte, porque aparte, en la recuperación, y la protección, a que no haya secuelas, es un tesoro lo que tenemos en nuestras manos, lo vimos por todos lados, en todos los países, y es una bendición, es un privilegio, y eso aumentó, aumentó en ustedes, la certeza, la convicción, y pues, empezaron a compartirlo más fuerte, y ahí está el crecimiento, la otra parte del proyecto, más testimonios de salud, más testimonios de negocio, y empezaron a crecer también en el negocio. Compártenos un resumen de lo que ha sido el negocio de Inmunotech. Sí, doctor, como le conté, este, yo, nos hemos dedicado a muchos negocios, tenemos una empresa inmobiliaria, pero doctor, los dos años de pandemia, cerramos totalmente las dos oficinas, no hicimos el negocio, Marlon estuvo en recuperación, incluso el médico le dijo que su esposo va a quedar con una fibrosis pulmonar, él no va a poder hacer ejercicio, no va a poder caminar, así que tenía que tener un tratamiento específico, doctor, pero mi esposo llevó el tratamiento, hoy es una persona saludable, corre, hace todas sus actividades normales, incluso el hígado, doctor, que estaba comprometido el hígado, ya una cirrosis, mi esposo ahora tiene el hígado, pero renovado casi completamente, el doctor, el médico, cuando se ha ido a hacer un chequeo total, se queda sorprendido cómo ha mejorado totalmente su hígado, doctor, es impresionante, y gracias a eso nosotros tenemos la misión grande, tenemos el testimonio vivo, doctor, y damos la oportunidad a muchas personas, hemos salvado tantas vidas aquí en nuestra zona, doctor, e incluso personas con secuelas del COVID que hoy están totalmente agradecidas y comparten esta información, porque tenemos el mejor nutracéutico, doctor, y cambió totalmente nuestras vidas, porque hoy toda la familia hacemos inmunotec, eso es lo más lindo, doctor, mis hijos, tengo mis dos hijos varones, mi esposo, todos hablamos el mismo idioma que inmunotec, pero con una misión grande de compartir con muchos, y sobre todo, tenemos una extraordinaria salud, tenemos un extraordinario nutracéutico, y lo mejor, cuatro cheques que ingresan a nuestro hogar, doctor, eso cambió totalmente la vida, hoy mis hijos saben la importancia que tienen, y lo importante que yo siempre les hablo, la educación, la universidad, siguen sus estudios, pero lo importante es diversificar los negocios, y qué mejor con esta maravilla de nutracéutico, doctor. Impresionante, tu cheque más grande, como diamante, porque estás por la recalificación en este mes, ¿verdad? Doctor, yo más o menos, si hablamos en dólares, un aproximado de cinco mil dólares, doctor. Cinco mil dólares tu cheque. Sí. Ah, pues aparte de los otros demás cheques de oros, qué bárbaro, impresionante. Claro, de oro también, doctor, mis aproximados de oro han sido cerca dos mil dólares también. Wow, pero aparte de los cheques de tu esposo y tus hijos, los demás cheques, o sea, llegan varios. Muy aparte, doctor, muy aparte. Así es. Sí, sí, muy aparte, ellos cobran sus cheques, es extraordinario, cambió nuestra situación económica, nos salvó de toda esta situación que vivimos, hoy con toda esa actividad, nosotros, este, doctor Pelayo, nosotros para Inmunotech, es una bendición para nuestro hogar, es un cambio total, porque usted sabe que con salud se consigue todo, doctor, con salud. Eso es lo más importante, doctor. Bueno, platícanos el viaje que acaban de vivir el año pasado, que acabamos de vivir a Xcaret en México, que se van los cuatro, que se va la familia completa, que impresionante esa noticia. ¿Cómo viviste este viaje con tu familia y tu equipo y tu línea ascendente y líneas hermanas? Doctor, para nosotros fue algo maravilloso, fue espectacular. Nosotros hemos viajado, doctor, pero qué distinto es viajar con todo pagado. Ir a un, a ir a un hotel de cinco diamantes, salir de casa, solo, no necesitas llevar dinero, porque Inmunotech te lleva, te recoge desde el hotel, vas a un hotel cinco diamantes, tienes toda, conoces a todo, todo el corporativo, conoces a muchas familias de Inmunotech, es maravilloso, tienes, hemos vivido, pero magnífico, mis hijos se han divertido al cien por ciento, porque hemos ido a los parques temáticos, la verdad increíble, hemos gozado como niños, porque hemos tenido experiencias, pues, mucha adrenalina en los parques temáticos de Expro, por ejemplo, yo mi experiencia no, yo no podía tirarme de una tirolesa, pero esta vez vencí mis miedos, lo hice, lo logré, nadé bajo este ríos subterráneos, es una maravilla lo que es México, la verdad nos entregó tanto, pero tanta diversión, tanta enseñanza, sobre todo a mí me quedó impactado cuando fuimos a Escaret en la noche, que vimos todo el teatro, la representación viva de México, la historia de México, que es algo espectacular, un teatro, pero maravilloso, que yo sé que ha ganado muchos premios por ser el mejor, la mejor presentación, y sobre todo me quedó la música que siempre nosotros recordamos aquí en familia, es este, el que hablas, canta sobre México, creo que la piel en México. México en la piel. México en la piel, quedó grabado en nuestra sangre, la cantamos siempre, la la disfrutamos, y cuando lo le escuchamos volvemos a revivir todo lo que hemos pasado, ver esa cultura cuando estuvimos también en Xochimilco, es espectacular lo que hemos vivido, imagínense que llegábamos al hotel doce de la noche, doctor, porque no queríamos dejar de deber, de gozar, de divertirnos, es espectacular, mis hijos agradecidos totalmente, doctor, porque este 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 viaje nos ha unido más, hemos podido disfrutar más, conectar más entre nosotros, nos ha unido totalmente, y por qué no este este año dejar de ir, doctor, estamos en eso, estamos, tenemos que ir la familia completa, tenemos que llevar parte del equipo, y eso es lo que a nosotros nos apasiona, porque no es contar lo que yo les hablo, les cuento la experiencia que viví, sino que hay que vivirlo, vivirlo para que tú lo goces, para que tú sepas, porque cuando tú vas a un viaje, nunca más vas a dejar de perderlo, así es, nunca más vas a dejar de perderlo. Impresionante tu pasión, convicción, y bueno, es tan grande todo Xcaret, que apenas conocimos, yo pienso que el 50% y la otra parte nos toca en este año conocerlo más, sin duda, y en una nueva área nos va a tocar estrenar la área de Xcaret Arte, que va a estar mágico también. Margot, yo quiero que en los últimos dos minutos que me quedan, que ya me pasé en tu tiempo, básicamente un resumen de lo que sientes que en familia, en ti, algo que falte de lo que ha sido para bien, una bendición extra el haber dicho sí a Inmunotech, ¿qué otras cosas faltan conocer de ti para que nos compartas en este espacio? Bien, doctor, mire, lo que yo llevo aquí en mi corazón, en mi experiencia con el tiempo vivido aquí en Inmunotech, lo que yo me llevo es mucho, sobre todo lo primero, la salud. He vuelto a ser, soy una mujer feliz, saludable, una mujer que puedo compartir con convicción lo que yo he vivido, tengo a mi esposo hoy a mi lado, porque quizás yo no lo tuviera, doctor, pero tengo esa bendición grande y ese agradecimiento total, el momento que me dieron la oportunidad de conocerlo a mis líderes ascendentes, Jacqueline, Oscar Reyes, Mauricio Rodríguez, y a todos los líderes ascendentes que me dieron esta oportunidad. Yo sé que Dios siempre nos da una oportunidad y llegó en el momento más oportuno a mi vida, a mi hogar, a mi familia, lo que me llevo yo es salud, me llevo ingresos económicos, unión familiar, mi desarrollo personal, doctor, porque yo no podía hablar en público, yo era una persona que decía, por favor, apóyame, Jacqueline, hazlo tú, yo no quiero, después yo lo voy a hacer, pero hoy en día cambió totalmente, tengo otra disciplina que ha cambiado en mí, y ese es un valor agregado que yo sé que toda mujer se va a sentir lograda, realizada, porque el dinero no lo es todo, sí, te da muchos muchos momentos lindos que tú lo puedes tener en familia y satisfacerse, pero el crecimiento personal, el desarrollo, verte tú como mujer, querer ser una gran líder, llevar adelante un grupo de personas que logren sus éxitos, que no dejen de soñar, agradecida totalmente a mi equipo, a mi equipo, porque sin ellos yo no estaría aquí, doctor Pelayo, porque ellos son el 100% de este crecimiento, ellos, que en algún día yo les digo, quiero verlos a ustedes aquí, yo sé que lo vas a estar, pero no dejes de soñar, porque eso es lo que te va a permitir a ti estar viva, viva y poder conectar con muchas personas, con muchas vidas, eso es lo que yo me llevo, doctor Pelayo, de esta gran compañía Inmunotech, y de todo, de todo el liderazgo que ustedes manejan, este liderazgo impresionante, la ética, el liderazgo, el crecimiento, y el apoyo que nos dan todo el corporativo, y usted también, doctor Pelayo, que eso sea para nosotros un ejemplo de persona, es una persona, pero intachable, con una moral, con una virtud, con una convicción, con esos valores grandes que siempre nos da día a día, doctor Pelayo. Gracias Margot, a Dios la gloria, es la gracia y el favor de Dios, yo quiero felicitarte Margot, por tu gran historia, por tu pasión, ahorita que estaba viendo el chat desde Joselito, estaba viendo, y veía su línea ascendente de Joselito echándole porras, y dije, wow, aquí está Conchita, aquí está, y envía todos, y aquí también igual tienes a toda tu línea ascendente, María Senaida Torres, desde Colombia, y todas las líneas chau de porras, de verdad, reconociendo tu gran éxito, tu gran historia de éxito, de verdad, eres una inspiración Margot, tienes muchísimo, igual también me lo dijo Jacqueline, de verdad doctor, no se va a sorprender, porque muy pronto, esta mujer nos va a seguir sorprendiendo, tiene mucho potencial, está creciendo como persona, en su grupo, en su organización, y sabe muy bien hacia dónde va, hacia el platino principal. Felicidades Margot, un fuerte abrazo, y esperamos vernos muy pronto. Mucho éxito, y buenas noches. Un aplauso fuerte, para despedir a Margot, desde Lima, Perú, felicitaciones, y bueno, yo quiero preguntarle a todos los que están conectados, cómo están visualizando lo que resta del año, pero sobre todo lo que resta de junio y julio, ya se visualizaron, ganamos el viaje a Xcaret, lo que falta, es importantísimo, también saber cuántos invitados a llevar, y algo muy especial, de verdad, tienes que visualizar y poner fecha a tu siguiente rango. Si eres plata, ponle fecha para tu rango oro. Si eres oro, ponle fecha en qué mes, en qué año, para tu siguiente rango de diamante. Si eres diamante, ponle fecha a tu siguiente rango de diamante ejecutivo, y así sucesivamente cada uno. Es importante poner fecha, escríbelo en el chat. Vamos a cerrar esta conferencia con una gran, gran, gran historia desde Guatemala, Guatemala. Para mí es un gran honor presentarles a otra campeona, una mujer emprendedora, ama de casa, una mujer que verdaderamente entra a Monotec en marzo 2021, a ver, ahorita me voy a corregir, creo que 2022, ya me equivoqué aquí, sí, 2022, y en tres meses, en tres meses, en tres meses, ah no, 2021, perdón, ya, aquí lo chequé, 2021, y en tres meses se gana el viaje a Xcaret el año pasado. En tres meses se lo ganó, fíjense nada más, entonces, impresionante, y ya está con todo para ganarse este viaje a Xcaret Arte en este año, y algo muy especial, bueno, ya tiene un diamante en su organización, una mujer que también ha tenido una disciplina, aprender de sus líderes ascendente, me comenta su diamante ejecutiva, Norma Guerra, que es una mujer muy carismática, muy amorosa con su equipo, una mujer comprometidísima, muy claro, tiene lo que, hacia dónde va, con una mujer que ha pasado con retos muy fuertes, muy, muy, muy fuertes, pero tiene una actitud positiva, una fe muy grande, y se ha levantado una y otra vez, un testimonio fuerte, esta mujer, pero comprometida con los sueños de su equipo, y muy claro tiene hacia, hacia dónde van sus metas, y bueno, también nos compartirá, nos abrirá su corazón de su bella historia de éxito, su patrocinadora, Norma Guerra, ascendente de la línea del diamante ejecutivo, José Antonio Che, en Guatemala, Pio Quinto Chávez, Marco Álvarez Sapien, diamante latino principal, perdón, y bueno, ayuden a todos en el chat, a recibir con un fuerte aplauso, a Dorli Ábrego, desde Guatemala, Guatemala, Dorli, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Súper emocionada, doctor, muchísimas gracias por, ay, estoy en chinadita, de verdad que sí estoy arizada, muchas gracias, para mí es un enorme privilegio estar acá en este programa, nunca me imaginé, eh, llegar a tanto, pero gracias a Dios, a Dios primero, ¿verdad? Y a esta empresa maravillosa, gracias por la gracia. Así es, a tus órdenes, bienvenida y felicidades, Dorli, platícanos, por favor, esos inicios, ¿cómo iniciaste? ¿Qué estaba pasando en ti en ese tiempo? ¿Y cómo, qué fue lo que te conectó cuando te platicaron de este proyecto? Tú, ay, fue, es un varón antes de tu, tu patrocinador, olvidé anotarlo, si lo conozco, olvidé anotarlo, los mencionas, por favor, tu patrocinador directo. Mucho gusto, mi patrocinador es Carlos Morales. Carlos Morales, sí, 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 sí. Carlos Morales, de verdad, un gran líder. Sí. Pues déjeme contarle, doctor, que, bueno, ¿qué fue lo que realmente pasó conmigo? Bueno, soy mamá de cinco hijos, mi hijo mayor tiene treinta y tres años, la siguiente, veintisiete, veinticuatro, veintidós, y diecinueve. Soy mamá de cinco hijos, con mucho orgullo lo puedo decir. Tengo tres hermosos nietos, ya dentro de poco, ya voy a cumplir mis cincuenta años, y bendito sea Dios, el inmunocal me ha cambiado completamente la vida, y prueba de ello, pues yo voy a contar hoy mi testimonio. Quisiera poder decirle que yo entré a Inmunotech con las ganas de emprender, pero no fue así, doctor. Mis retos de salud fueron muy fuertes, en el dos mil doce me hicieron una esterectomía completa, pues perdí mis ovarios, sin matriz, y pese a eso, pues vino un estado de salud muy deplorable, y la verdad venía con una, traía insomnios fuertes que me provocaban migraña, aparte los problemas hormonales, y sobre todo una gran depresión, que realmente me provocaba mucho daño a mi salud. Quiero contarle que desde que yo recuerdo siempre trabajé en mi casa, ventas de catálogos, tuve una tortillería casi por dos años, tuve ventas de comida, siempre trabajando en casa para no descuidar a mis hijos, pero a la pandemia, ¿verdad? Por la pandemia me vi en necesidad de trabajar con adulto mayor, cuidados paliativos, ¿verdad? Y pues eso me causó mucho más daño en mi columna, pero, a Dios gracias, un treinta de marzo, estaba yo desesperadísima, no había dormido, tenía varias noches de no dormir, y pues pude ver un estado de Carlos Morales, al cual yo le digo y agradezco y siempre voy a estar agradecidísima con él. Él puso un estado en su WhatsApp y me llamó muchísimo la atención, ya que hablaba del sueño, hablaba de los problemas hormonales y me contacté con él. Quiero contarle al doctor que con el trabajo que yo tenía, yo ganaba apenas ciento cincuenta quetzales al día y solo trabajaba tres días a la semana, no tenía más días, o sea, yo ganaba muy poco, y pues gracias a Carlos Morales confió en mí, me confió en mi primera caja de producto, así fue como empecé, y creo que este testimonio les va a tocar mucho a muchos corazones, porque muchas personas dicen, bueno, no tengo para hacerlo, pero créanme, Dios abre caminos donde uno cree que no hay, y gracias a eso, pues, acá estoy, bendito sea Dios, jamás me lo imaginé poder estar ahora, celebrando con ustedes, este, este bello liderazgo. Bueno, eso fue tu testimonio, y de ahí me comentas que empezaste a ver, a investigar más, ver testimonios por todos lados, empezaste a compartir tu testimonio, más personas empezaron a comprarte inmunocal, empezaron a multiplicarse los testimonios de salud, y por ahí fue el enfoque de la multiplicación, ¿recuerdas algún testimonio más de los que te han impactado? Tienes muchísimos en tu organización. Mi primer testimonio, le puedo decir que fue a mi rostro, yo tenía melasmas, cafecitos, cafecitos en mis mejillas, y pues eso fue lo que a mí me trajo personas, ¿verdad? Porque me preguntaban qué crema estaba usando, qué estaba, qué estaba realizando, y quiero contarle que de todos los testimonios, el mío es el primero, a los catorce días de estar tomando el inmunocal, empecé a ver cambios en mis piernas, ya que yo tenía problemas de válices, y traía un problema de una hernia lumbar, que me había dejado el último paciente que había visto, ¿verdad? Este, empecé a sentir cómo tenía calores a los catorce días, unos calores inmensos en la cintura, y pues pude ver que ya no se me adormecían mis manos, yo me amanecía con mis dedos hornillando, con mis pies, y gracias a Dios desde ya para acá estoy súper bien, aparte de eso, el más reciente que le puedo comentar es el de un señor de de acá de una aldea que se llama el Jícaro, lo acabo de conocer hace recientemente ocho días, él venía sufriendo de pie diabético, con una úlcera grandísima en la planta del pie, y ese día que lo conocí, pues decidimos hacerle una su pequeña limpieza, ahí que su esposa lo tiene muy bien, la verdad, lo limpiaba muy bien, pero él se aplicaba cremas que le habían recetado, por primera vez le pusimos el inmunocal en polvo, así, y se tomó el inmunocal, créame, de hace ocho días para acá, todos los días, él me envía sus testimonios de cómo la úlcera se le está poniendo tan pequeña, que ahora dice él que ya siente la pierna, porque realmente él había perdido la oxigenación en sus piernas debido a la diabetes, y eso es algo que a mí me tiene feliz, porque el día de mañana nos están esperando, un grupo de gente en su iglesia, para hacer una reunión, porque ese es un testimonio grande, 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 la verdad, yo estoy agradecida con Dios por eso. Yo quiero preguntarle a toda la gente que está en el chat, por favor, de verdad, de verdad, esto pasa mucho en inmunotech, inmunocal, eleva el glutatión, y el glutatión de tantas cosas que hace en desintoxicación, regeneración, principalmente del hígado, y todos los órganos del cuerpo, la piel, mejora muchísimo, y empieza a haber cambios de verdad impresionantes, y eso es impactante, pero de verdad, de verdad, cuando te entrevisté en la tarde, y ahora que te veo, confirmo que cuando dijiste ahorita tu edad, la cantidad de hijos que tienes, pues más me quedé impresionado, y cuando empecé a leer el chat acá, dice, wow, yo pensé que tenía 35 años cuando mucho, entonces, de verdad, este es lo maravilloso con inmunocal, nos rejuvenecemos, es realmente probado, internamente y externamente, eso está más que probado, por eso es el mejor producto anti-edad natural, probado, felicidades Dorley por esa historia y tu gran testimonio, compártenos esa parte de la añadidura que trae el proyecto por compartir la misión de salud, viene la bendición financiera, háblanos por favor, como en plena pandemia, pues también llega la gran bendición financiera a tu familia, y tu cheque más grande, en un mes que has recibido en Quetzales, y el cheque más, este, equivalente en dólares, por favor, yo sé que estás recalificando este mes por tu diamante, así que el siguiente se va a disparar más, pero ¿cuánto fue el cheque más grande? Muchísimas gracias, doctor, fíjese que en mayo califique, ya ahorita en junio ya lo recalifique, gracias a Dios, pues nunca me imaginé como ama de casa poder tener un cheque tan bendecido, y la verdad que estoy sorprendida y agradecida con Dios a mis líderes y a todo el equipo, de verdad, equipo que trabaja bajo el sol, que trabajamos buscando tras las piedras, tengo gente preciosa de de varios lugares, y pues gracias a ellos y al apoyo, pues mi cheque más alto ha sido de treinta y tres mil cuatrocientos sesenta quetzales, que es equivalen a más de cuatro mil quinientos dólares. Impresionante, por ahí vi unas fotografías de andeandas entre potreros en el campo, en el campo, sí, llevando el mensaje de inmunocal y contactando personas en lugares rurales, y eres incansable, de verdad, y esa bendición financiera que nos acabas de compartir, pues mira, aquí está, ahí andas en los potreros, llevando a las casas, en los ranchos, en las comunidades, llevando esta bendición y con testimonios también impresionantes por todos lados, porque inmunocal funciona, no está a prueba. Bueno, pues igualmente el año pasado, previo al viaje de Xcared, que te ganaste, pues tuviste por ahí una lesión este, de tus, en tus piernas, una, una fractura, ahorita nos platicas, ahí estás enyesada, y pues llegaste con un andador al viaje, pero a mí lo que me impresionó cómo, 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 es que te aventaste escalera por escalera, escalón por escalón, para subir a la torre más alta de, de Xeljá. Qué impresionante lo que me dijiste, de verdad, wow, platícanos, un resumen de cómo viviste este viaje, siendo que llegaste con andadera por esa fractura. Mira, ahí está, en esa torre, esos toboganes que yo me he subido con mis hijas y mi esposa, y nunca termina, no tiene fin, y este, y es impactante, platícanos, por favor, cómo me disfrutaste este viaje. Me gustó mucho, doctor, de verdad, contar esa historia, porque después de una presentación, yo me caí, me hice un esguince en la pierna derecha, y en la pierna izquierda tuve una fractura, pero aún así, gracias al ánimo y a la ayuda que he recibido con mis líderes, seguía trabajando, terminando las reuniones y todo, y esa fotografía que están viendo ahí, le pedí a mi líder, Norma Guerra, que me la tomara, le dije, yo voy a subir esa torre, le dije, yo la voy a subir, y miren, empecé grada por grada, grada por grada, hasta arriba, y todos así sorprendidos, y yo, pero con más fuerza, y dije, es que este es el desafío a todos los nos que me han dicho, este va a ser el desafío que voy a enfrentar, y créanme, doctor, cuando subimos, y Normita está acá presente, estaba cayendo una tormenta ese día, y yo dije, abrí mis brazos, y dije, aquí estoy, aquí estoy frente a los desafíos, aquí estoy, y esto va a ser una muestra para todo mi equipo, de que si lo, nos lo proponemos, lo vamos a lograr, y así puedo, gracias a Dios. Qué impresionante, Dorli, de verdad, impresionante, pero también me platicaste que gracias a Inmunocal y tomarte los nutrientes de Inmunotech, tu recuperación fue impresionante, ¿verdad? La, 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 la soldar, este, totalmente todo, y, y toda la parte de, de tus articulaciones, cómo se recuperaron la fuerza, y la recuperación, de verdad, en tus articulaciones, qué impactante, también tu testimonio de recuperación, pues platícanos también, por favor, esa parte que, que nos, lo que nos falta conocer de ti, te compraste un carro, un auto bellísimo, también, ¿qué otras cosas has logrado con Inmunotech? ¿Qué otras cosas han sido una bendición en tu vida? Gracias, para empezar, doctor, conocer líderes tan grandes como lo es, en el, en el viaje pude conocer al CEO Mauricio Domestad, yo jamás pensé que iba a conocer a una persona tan especial, tan humilde, tan humana, tomarse fotos con nosotros, conocer líderes como Rosa Ofelia, y al mismo tiempo conocer líderes como el corporativo que tenemos, Sofía Arbizú, Jorge Guamán, y quiero poner en alto también a nuestro líder, José Antonio Che, que todas las mañanas, desde las seis de la mañana, nos ayuda a levantarnos el ánimo, en vez de levantarnos con las noticias, o con nuestra mala salud, o el mal clima, él siempre nos da esa luz que necesitamos, y gracias a eso, doctor, quiero decirle que han cambiado mis expectativas, todo aquel pensamiento que yo tenía de limitación, desgaste, aquellos complejos que traía, pues gracias a Dios, eso ha quedado en el pasado, y gracias a eso, pues he ahí, las pruebas, increíble, tengo amigos, familiares, todos se han quedado admirados, cuando hay eventos, ahí vienen las bolsadas de comida, de mangos, lo que trae la gente de los pueblos, y me siento súper bendecida, la verdad, tengo una familia extendida, de amigos, y pues estoy feliz y maravillada de ver que mi gente esté ganando dinero también, que esté cambiando la vida de las personas, y que tengan un cheque sólido, cada mes. Impresionante, Margot, de verdad, qué bella historia, muchísimas felicitaciones, yo acabo de estar en Guatemala, acabo de estar con ustedes hace poco tiempo, con un evento inolvidable, de verdad, a mí me marcó, me encantó seguir viendo el corazón sote de los guatemaltecos, y su enfoque a hacer excusas, a no rendirse, seguir adelante, y siempre están generando rangos nuevos en Guatemala, y son un ejemplo, una gran inspiración, y felicitaciones, de verdad, por todo lo que están haciendo, en equipo, en armonía, con líneas hermanas, eso es un gran ejemplo, de verdad, así es que, Dolly, el mensaje final, para las personas nuevas, y que también les llegue a los asociados, platas, y oros, para que de verdad tomen la determinación de ir con todo, por su diamante, para empezar a vivir, a cumplir esos sueños, que todos están buscando, ¿qué mensaje les das al corazón de cada persona? Muchísimas gracias, y solo quiero decirles, a todos los que están conectados, a los nuevos socios, a los rangos plata, a los, a los que están empezando, y, y aquellos que dicen, será cierto, quiero decirles que, si ustedes le han pedido una oportunidad a Dios, esta es, yo siempre de pequeña le pedí a Dios ser ese instrumento útil en las manos de Dios, y pues, ya vi cuál es mi, este es mi cometido, llevarles salud, llevarles esta esperanza a las personas que están buscando ese faro en medio de la luz, de la oscuridad, perdón, perdamos perdamos ese temor, y seamos esa luz para esta gente, y qué es lo que realmente necesitamos, necesitamos tener disciplina, tener persistencia, y una determinación grande para lograrlo, yo soy un ama de casa, y realmente estoy devengando mucha, 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 mucha grandeza, mucha, mucha abundancia, y realmente tengo el corazón muy agradecido, y les quiero decir que si yo lo logré, ustedes también lo van a lograr. Ese ejemplo es grande, porque sigues siendo tu prioridad, tus hijos, tu fama, como ama de casa, estar pendiente de tu familia, y te organizas para tiempo libre, para organizar, estar con tu equipo, prospectando, capacitándote, entrenándote, eso es todavía más grande el mérito, Dorli, de verdad, de tu testimonio. Felicitaciones, campeona, te mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, bendiciones, y que sigan los éxitos en tu equipo, y en todas las líneas hermanas en Guatemala, y en toda la familia internacional de Inmunotech. Recuerden que estamos con todo, oye, Dorli, que te escuché, que ya recalificaste, es día 20, todavía quedan 10 días, ya recalificaste tu diamante, acabo de escuchar, ¿verdad? Así es, doctor, gracias a Dios, ya, y mi diamante, la señora Josefina Cal Juárez, una mujer de 72 años, que gracias a su testimonio de, imagínese, con un cáncer desde hace años, y sobreviviente también del COVID, está trabajando muy fuerte, y trae más diamantes atrás, ¿verdad? Es que realmente, ya eso ya lo estamos viendo, ahí van a haber lluvia de diamantes, porque es un equipo muy determinado, y créanme, si lo pedimos con fuerza, y lo pedimos con fe, esas personas indicadas, las personas que están deseando esta oportunidad, ya están esperándonos, así que sigamos adelante, perdamos el temor, y vamos con todo, estamos en la mejor y única empresa, gracias por lo que. Saludos a tu diamante, señora Josefina, que es admirable, 72 años, es incansable su actitud, ganadora del viaje, y está, pero enfocada, haciendo una inspiración, y un gran ejemplo, cuánta gente en Inmunotech, de más de 60, 70, y 80 años, están dándonos un ejemplo impresionante, logrando resultados, cero excusas, están dando un testimonio poderosísimo, por supuesto, hay una oportunidad enorme, porque hay mucho, mucho joven, también en Inmunotech, logrando resultados, logrando testimonios impresionantes, así es que para todo mundo, hay cabida en esta gran familia internacional de Inmunotech, familia Inmunotech, les recuerdo, de verdad, vamos con todos estos días que quedan, de junio, a seguir impulsando, a seguir avanzando, para lograr tu viaje a Xcaret, después va a quedar julio, que va a ser el cierre de las metas del viaje a Xcaret, tú te lo puedes ganar, no te rindas, sigue adelante, y verdaderamente vale la pena, muchos de ustedes sé que están calificando con la mira a Marruecos, al viaje a Marruecos, que también se lo van a ganar, de verdad, los invito a seguir adelante, y recuerden, por favor, todos, el 17 de septiembre, el gran evento en la arena México, un auditorio donde se presentan los grandes artistas, un evento mágico, que verdaderamente viviremos, tiene lugar para 18 mil personas, están volando los boletos, no te lo puedes perder, apartar tu lugar, y estar en un evento inolvidable, inolvidable, en la arena México, 17 de septiembre, quiero preguntarles en el chat, quién de ustedes ya tiene su boleto, quién de ustedes va a estar, va a decidir estar en ese evento del 17 de septiembre en la arena México, es importante que compartan, lleven invitados a sus equipos, miren nada más ese auditorio mágico, verdaderamente, ahí estará la gran familia internacional de Inmunotech, con una energía como la que conocemos, que vive esta gran familia de Inmunotech, muchas felicidades a todos ustedes, recuerden que mañana martes, la gran conferencia internacional de mujeres exitosas de Inmunotech, que también podemos escuchar y ver esta presentación, los hombres, y que verdaderamente cada martes nos dejan unas lecciones grandes en este poderoso programa, familia Inmunotech, soy el doctor Ricardo García Pelayo, y junto con todos estos grandes líderes, y toda la familia extendida que está en diferentes países, todos juntos, somos Inmunotech 3.0, te invitamos a ver el siguiente video final, bendiciones para todos, y muy buenas noches. Hola amigos, soy Ignacio García de Alba, y quiero mostrarte cómo logré hacer mis primeros 10 mil dólares extras en un solo mes, te va a encantar. Lo primero que hice fue asociarme con una compañía, con una infraestructura mundial, que me pudiera permitir hacer negocios en varios países, desde mi celular, desde mi casa, o desde cualquier lugar del mundo. Hoy en día las tendencias son a usar más el internet para los negocios, a trabajar desde tu casa, y a generar amigos en todas partes del mundo, conectar a personas que tienen un deseo, una necesidad, una urgencia, con alguien que tiene una solución, que en este caso se llama Inmunotech. Inmunotech es una compañía con presencia en 10 países donde puedes hacer negocios, y desarrollar organizaciones, y ganar grandes y jugosas comisiones. Utilicé algo que es muy poderoso, llamado apalancamiento. ¿Qué es esto? Bueno, que utilicé la experiencia de muchas personas, las herramientas que ellos utilizaban, los consejos de los grandes líderes y mentores que se han hecho millonarios en esta industria, y los apliqué con toda la gente de mi organización. Comencé ganando 500 dólares extras, después fueron mil, dos mil, cinco mil, después rebasé los diez mil, y nunca ha dejado de crecer. Todo eso por una determinación. El primer paso, que yo le llamo el paso A, fue inscribirme, comprar una posición dentro de la compañía, que es una posición que incluso es heredable e internacional. Fue encontrar a cuatro personas con hambre, con deseos de superación, y ayudarlos a multiplicarse. En realidad tuve que ir por más personas, pero encontré a esas cuatro con muchos deseos de transformación en su vida. Fue trabajar con mi organización, con cada persona que iba llegando, inspirándolos, acercándolos a eventos, dándoles herramientas, inspirándolos, capacitándolos, acompañándolos, para que ellos comenzaran a tener su primeras ganancias extras. Lo demás vino por añadidura. Déjame decirte que miles de personas en Inmunotech están ganando cantidades extras, muchos de ellos sin salir de su casa, haciendo llamadas, utilizando inteligentemente el celular, contactándose con personas a través de videoconferencias o redes sociales en todos los países donde está presente Inmunotech. Muchos de ellos generan 5, 10, 20, 30 mil dólares extras por mes, y todo por trabajar perseverantemente en Inmunotech. Contacta a la persona que te presentó este video y pídele más información y comienza ya a cambiar tu vida con Inmunotech.